Hoy viernes al mediodía se confirmó la noticia de que Cali Izquierdo 2 se va de Boca. Por supuesto una noticia triste que ya se veía venir debido a que el jugador venía siendo marginado de los últimos partidos de la primera del Genaise. Pero que no deja de ser triste en el momento que se concreta la noticia. Se va al Sporting de Chigón, un equipo de la segunda división de España y va a ser la primera experiencia de Cali, defensor que ya tiene 33 años. Es decir va a ser sus últimos dos o tres años supongo, sus últimos cartuchos al fútbol de España. Donde uno imagina que económicamente puede hacer una linda diferencia. Comparado al devaluado económicamente fútbol argentino. Bueno, Cali ya andaba con ganas de tener un cambio de aire. Yo supongo que especialmente para esto, de tener un contrato en algún país con mayor poder adquisitivo. España, Brasil, México. Sin embargo su contrato vencía a mediados de 2022, pero con la dirigencia se había extendido hasta fines de 2022 para poder disputar hasta el final, hasta donde Boca llegue, la Copa Libertadores. Cuestión de que Boca quedó eliminado tempranamente en octavos de final contra Corinthians. Y bueno, uno imaginaba que por lo menos Cali iba a seguir hasta fin de año para terminar su contrato. Pero claro, Cali Izquierdos encabezó el reclamo del plantel hacia la dirigencia por el tema de los premios. Si Boca lograba pasar a Corinthians en octavo de final, aunque también aparentemente se reclamó por si Boca llegaba a perder. Recordemos que los clubes reciben un dinero por el solo hecho de jugar cada instancia de Copa Libertadores. Es por eso que el plantel también había consultado qué pasaba si perdía, cuál era el premio. Bueno, cuestión de que bueno, Cali por supuesto que hizo el reclamo en nombre de todo el equipo. No habrá caído bien y termina pagando los platos rotos porque ni bien termina el partido contra Corinthians, el próximo partido contra San Lorenzo inexplicablemente queda fuera del equipo, siendo que era capitán del equipo, puesto que se ganó tras la salida de Carlos Tevez en 2021, si no me equivoco, a mediados de 2021. Desde ahí Cali Izquierdos es el capitán del equipo. Además de siempre rendir bien, ustedes recuerdan de que cuando llegó Zambrano, el peruano, el patrón Bermúdez había declarado que Boca necesita un defensor así, un defensor de verdad, algo que no creo que haya caído muy bien a Cali Izquierdos en ese momento. Sin embargo, la realidad es que Zambrano nunca pudo afianzarse en la primera de Boca y la saga central titular siempre era Cali Izquierdos junto con Marcos Rojo. Cali dentro de la cancha podía mantener sus buenos rendimientos. Es cierto que Cali Izquierdos quedó marcado por aquella final en Madrid de la Copa Libertadores 2018 contra River. Más que nada quedó marcado en los memes, creo que está en el museo de River esa foto corriendo al Pity Martínez en el tercer gol. Pero me parece que eso es del otro lado, ¿no? Pero en la interna de Boca los hinchas lo adoran justamente por sus buenos rendimientos futbolísticos y después también por ser un líder positivo dentro del vestuario. El mismo Gastón Ávila, que comparte puesto con el Cali Izquierdos y fue vendido al fútbol belga estos días, declaró al despedirse de Boca de que le parecía incomprensible como la salida de Cali Izquierdos del equipo debido a que es un tipo que se entrena espectacular, que se cuida con la alimentación, con el descanso, de que nunca se está metiendo en conflictos, siempre busca el bien. Es un típico líder positivo que se necesita en todo vestuario a tal punto de que Gastón Ávila dijo, es el capitán que todos queremos tener. Vaya elogio de un compañero, ¿no? Pero bueno, parece que la relación con el Consejo de Fútbol quedó tensa después de ese reclamo por los premios. En el primer partido contra San Lorenzo, el flamante técnico de Boca, Interino Negro Ibarra, dijo de que él consideraba que Cali tenía que salir, por eso no lo puso en el equipo titular. Cabe destacar que en ese partido Marcos Rojo mete el primer gol, un cabezazo tras un centro muy bueno de Villa y Marcos Rojo se corre 40 metros para abrazar a Cali Izquierdos en clara señal de apoyo por el momento que estaba pasando el capitán siendo marginado del equipo. Y los partidos posteriores, aparentemente Boca dio un parte médico diciendo de que Cali Izquierdos tenía un problema en el tobillo, una molestia, y esa fue la razón por la cual no estuvo en partidos posteriores de Boca contra Talleres de Córdoba en la Bombonera y el último contra Argentinos Juniors en la Paternal. Lo cierto es que este otro gesto que me parece interesante de Izquierdos porque él tranquilamente podría haberse quedado haciendo la plancha cobrando su sueldo todos los meses en el banco de suplentes y esperar hasta fin de año para que termine su contrato y poder negociar con cualquier club en calidad de libre, algo que para él hubiese sido más sencillo porque el club que lo quiere contratar no tendría que pagar su ficha, únicamente tendría que pagar su contrato. Sin embargo, el jugador obviamente no le parece bien eso de estar haciendo la plancha, de estar cobrando sin jugar y trató de buscar alguna salida inmediata ahora para él poder empezar a recuperar minutos en cancha, en este caso lo hace en el Sporting de Gijón de España, y también de que Boca reciba algún dinero por la compra de su pase. Un gesto que realmente muestra la grandeza de Cali de no especular, de esperar hasta fin de año para que termine su contrato, terminar yéndose en condición de libre y no dejar ni un centavo en las arcas del club. Bueno, recordemos que Cali Izquierdoz había llegado a Boca a mediados del año 2018 con la dirigencia de Daniel Angelisi, aún en aquel momento. Él venía de jugar del fútbol mexicano y la familia ahora también estaba con ganas de pegar un cambio de aire, quizás vivir en algún país un poco más acomodado con los problemas de seguridad y económicos que está viviendo aquí Argentina. Y bueno, la realidad es que ahora se va al fútbol de España, a la segunda división. Unos números interesantes de Cali Izquierdoz en el Cienaise. Jugó 153 partidos, 147 como titular. ¡Wow! Acá se muestra la importancia que tuvo estos últimos cuatro años dentro de Boca. Marcó siete goles, seguramente muchos de ellos de cabeza. Fue capitán desde mediados del 2021, cuando Carlos Tevez dejó Boca y obtuvo cinco títulos. Así que bueno, eso gente, me gustaría saber su opinión, qué les produce esta noticia. Y bueno, desde aquí de Reporte Fútbol, desearles muchos éxitos a Cali Izquierdoz en su nueva etapa en el fútbol de España. Y muchísimas gracias por haber transpirado y defendido la camiseta de Boca todos estos años con enorme profesionalismo y la verdad que un ejemplo para todo futbolista. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.